Vamos a poner a grabar. Grabando. Bueno, empezamos el último día de clases del curso. Hoy tenemos dos partes. Vamos a hacer una primera parte, que luego vamos a grabar la parte también, para que luego queden separadas. Además, tenemos la invitación o la presencia de gente que hemos invitado, que gentilmente vinieron, que son Jacqueline Casadei y Francisco Lomoro Juniors, que son del equipo de Redes de Salud, esos se van a presentar, trabajan con un programa que se basa en crónicas no transmisibles y que nos pareció interesante que les presentaran y que quede como otro modelo de base de datos de dónde obtener información, más allá, además, de ver cómo se trabaja en una enfermedad. Vimos el antidosis en detalle, chagas en detalle, como programas prácticos de trabajo, y este también es la presentación de algo práctico que se está haciendo y funciona. Ahí vienen algunos más. Ahí entró todo el grupo de residentes. Así que bueno, hemos invitado al grupo de Redes, en la figura de Jacqueline y de Francisco, así que primero van a hablar a ellos. Luego vamos a hacer un break de cinco minutos para cambiar la grabación y preparar mate para el que quiera. Y yo voy a dar la última charla, que es bastante sencilla, que tiene que ver con cómo escribir un trabajo científico. Todos los tips y cuestiones vinculadas a escribir. Así que bueno, Jacqueline, si querés, te cedo el audio y podés empezar a presentar ahí con tu co-equiper Francisco. No sé cómo tienen organizado el equipo en esto, pero es todo suyo. Hola, buen día, buenas tardes. Yo soy Jacqueline Casadell, trabajo en el Ministerio de Salud, en el programa Redes. Hace bastante desde Redes 3 y 4. Redes de Salud es un programa nacional. Como Sumar, como Proteger, habrán escuchado hablar de esos programas. Y donde se trabaja con dos trazadoras. Con dos trazadoras que son diabetes e hipertensión. Y todas las acciones del programa están orientadas a fortalecer el primer nivel de atención en el abordaje a esas dos patologías. En algunas provincias se abordan otras patologías. No solamente diabetes e hipertensión, sino también infarto agudo de miocardio y en otras también cáncer. En nuestra provincia, Redes trabaja con diabetes, hipertensión y riesgo cardiovascular elevado. Ahí, estoy toqueteando para ver cómo hago para pasar la diapositiva. No, ya me fui. Acá. Como les decía recién, ¿para qué las redes? Las redes para el abordaje de enfermedades crónicas no transmisibles, con nuestras dos trazadoras, para fortalecer el trabajo en el primer nivel de atención y el nivel local. Y fortalecer el poder resolutivo del primer nivel y que para que los pacientes y las autoras con estas patologías no lleguen al segundo nivel con agravada su patología. Nuestro objetivo, vuelto a repetirlo, es jerarquizar el primer nivel de atención a través de acciones que se llevan, acciones diarias, que no solamente las llevamos a cabo nosotros con el equipo en el ministerio, sino que trabaja de forma articulada con los equipos de salud de todos los efectores, les decimos nosotros, pero centros de salud y hospitales de toda la provincia. En una primera etapa, redes abarcaba algunas localidades y a medida que iba avanzando el programa, llegó al 100% de todas las localidades de la provincia. Entonces, todos los que conforman este programa, no solamente somos nosotros los integrantes del ministerio, sino los equipos de los centros de salud y de los hospitales de toda la provincia. Para nosotros, llevamos adelante diferentes estrategias que nos permitan alcanzar objetivos que nos ponen en nación y que el cumplimiento de esos objetivos se transforman en reembolsos que después se transforman en equipamiento y en insumos para los hospitales y para los centros de salud. Específicamente, este equipamiento y esos insumos son para la atención a personas con diabetes y con hipertensión. Hay procesos con los que trabaja el programa, que es nominalizar, clasificar y seguimiento, le decimos nosotros, pero es el control de las personas con diabetes y hipertensión. Comienza el trabajo cuando llegamos a un lugar donde no están redes, pero siempre lo que decimos nosotros que por más que no esté el programa, son procesos que se dan dentro de los establecimientos de salud, no es que no se dan, sino que el programa viene como a ordenar un poquito más esos procesos y que se registre un poquito más toda la tarea diaria de los equipos de salud. El primer proceso con el que siempre solemos trabajar cuando llegamos a terreno es la nominalización, que es que cada centro de salud y cada hospital conozca la población con la que trabaja, qué cantidad de población, hay un montón de movimientos sociales o movimientos que hacen de que esta población aumente desde una toma, desde la migración de la población a otro lugar. Entonces esta población va variando y va cambiando todo el tiempo. Entonces el primer paso es la nominalización de toda esta población a tener. El segundo paso es la clasificación de estas personas nominalizadas de acuerdo a su patología. En este caso nosotros trabajamos con diabetes e hipertensión, pero bueno, hay otros tipos de clasificaciones y que también responden a otros programas. Y después que estas personas con diabetes e hipertensión se controlen al menos una vez al año, tengan un control de su patología y de la medicación que toman. Y para ver si necesitan un ajuste o no, o continúan igual. Lo que sucede con las personas con enfermedades crónicas no transmisibles es de que la gran mayoría retira medicación y no va a hacerse el control de su patología. Entonces por eso insistimos mucho en el control, al menos un control anual o cada seis meses de esa persona. Si esa persona no se acerca al centro de salud, siempre se plantean estrategias como para que sea el equipo de salud quien salga a buscar a ese paciente que no se está acercando al centro de salud al control de su patología. Es algo y es una de las acciones que realiza redes en esta etapa, principalmente después de la pandemia, la gran mayoría de las personas con enfermedades crónicas no transmisibles dejaron de acercarse al centro de salud y hospital. Primero por el COVID, por los miedos que se generaba, entonces dejaron de acceder y de ir a controlar. Entonces, nuestro trabajo fue generar estrategias y acciones para volver a captar a esas personas con enfermedades crónicas y hacer un control y un seguimiento de sus patologías y volverlos a acercar al centro de salud, al centro de salud o al hospital más cercano. También trabajamos en la prevención y promoción de enfermedades crónicas no transmisibles. Acompañamos a todos los equipos de salud en generar todos estos tipos de actividades desde la toma de la tensión arterial en algún evento municipal, desde búsquedas activas le llamamos nosotros, asignando el riesgo cardiovascular a las personas y acercarlos a su centro de salud más cercano. Nosotros tenemos objetivos que cumplir, los objetivos se cumplen como provincia, no se cumplen de forma individual o el hospital o el centro de salud, sino es un objetivo común que cumplir con esos objetivos da lugar al desembolso de dinero como les decía hoy y uno de los indicadores que se llama para redes es población mayor a 18 años con cobertura pública exclusiva con diabetes, población mayor a 18 años con cobertura pública exclusiva con hipertensión y el seguimiento anual. Fíjense que son las acciones que yo les contaba recién son nuestros indicadores, las metas a alcanzar tienen que ver con los procesos con los que trabajamos diariamente y es la acción que realiza el centro de salud y el hospital diariamente. La gran mayoría tiene identificado a su población con diabetes, a su población con hipertensión y quiénes son los que están acercándose al centro de salud a retirar medicación, no se controlan, quién viene, quién no, es un trabajo no aislado sino de todo el centro de salud y con nuestro acompañamiento. Otro tipo de otro tipo de indicadores es el acceso a prácticas descentralizadas como ecografías, electro, la actualización de una guía de servicios que fue otro indicador, otra meta para otro incentivo también para redes que es una guía de servicios que está disponible para toda la población, implementación de guías de práctica clínica, efectores que realizan extracciones de sangre, cantidades de personas en seguimiento, centros de salud y hospitales, efectores del primer nivel de atención que realizan actividades de promoción destinadas o con el objetivo de captar a personas con enfermedades crónicas no transmisibles. Estos son como un montón de indicadores de nuestro programa, pero ninguno de estos indicadores o de estas metas que nos pone en acción se cumple por mí, por el equipo, por Fran, es un trabajo articulado y de todos los que conforman el sistema de salud. Y todos los que nombramos son procesos que se dan dentro del sistema de salud y dentro de cada centro de salud y cada hospital. No hay nada nuevo, sino que venimos a fortalecer y a emprolijar todos estos procesos. Como les decía recién, es un trabajo aislado, se necesita del trabajo conjunto de farmacia, administración, DARPA, laboratorio, estadística, microgestión de redes, somos un montón trabajando para que se den todos estos procesos. estos procesos después. Nosotros tenemos una herramienta fundamental que nos permite alcanzar esos indicadores y llevar un registro de las personas con enfermedades crónicas no transmisibles, que es nuestra plataforma CIEF, que nos permite empadronar, clasificar y registrar el seguimiento de la población a cargo de cada centro de salud o hospital. Que ahí entra Fran a explicarle cómo utilizamos nuestra plataforma. El trabajo en terreno es fundamental y que se registre el trabajo y que sea que todos los procesos sean sistematizados es fundamental. El trabajo en terreno va de la mano de los agentes sanitarios siempre si no se acerca a esa población al centro de salud es el agente que va a captar a la población y a traerla al centro para su control y su seguimiento. Estas son algunas de las fotos de nuestra plataforma del trabajo que se da. Nosotros siempre acompañamos el trabajo de los agentes del equipo de salud de administración siempre desde con equipamiento desde reforzar a través de capacitaciones siempre estamos por todos lados ya nos van a ver dando vueltas por todos los lugares y acá arranca nuestra plataforma Fran Hola buenas tardes Francisco Lomoro pertenezco al equipo de microgestión del programa redes bueno comparto la página ¿Alguna pregunta? o capaz que fui muy rápido o alguien quiere hacer alguna pregunta fuiste clara a ver vas a compartir aquí aquí bueno díganme si se ve bien bueno como dijo ya que resumiendo un poco sobre todo lo que trabaja redes y como podemos llegar a lograr cumplir la mayoría de las metas es a través de todos los datos que carga las diferentes personas que trabajan en todo el centro de salud en lo que es efectores centro de salud hospitales todo se vuelca acá siempre hablando de las otras ahora que es diabetes y hipertensión bueno la página es una se usa tanto para el programa sumar como para el programa redes solamente que para la parte de redes tenemos diferentes usuarios que utilizan los referentes en cada localidad a la hora de carga en este caso vamos a usar uno de prueba creo que este es de Viedma la carga voy a agregar algo la carga es descentralizada cada centro de salud y cada hospital tiene un usuario y una contraseña y cada uno carga ahí en padrona clasifica y carga sus seguimientos y controles de sus pacientes yo de el centro de salud Santa Clara no puedo visualizar lo que cargó el centro de salud Andriani por ejemplo pero nosotros desde el ministerio si podemos tenemos una donde vemos la carga de toda la provincia eso es importante porque hay como un mínimo de intimidad por lo menos entre las personas bueno como comentó ya que anteriormente no sé si pueden ver de este lado donde está el puntero del mouse tenemos a la hora de cargar tres puntos que es el empadronamiento como inicial que es toda la parte nominal de la persona la clasificación que es cómo se lo clasifica esto llegado al punto de si se lo diagnostica como crónico paciente crónico de una enfermedad no transmisible y el seguimiento que abarca tanto el control de un profesional de la salud como la entrega de la medicación en la parte nominal tenemos vamos a carga cada punto tiene la parte de carga y de administración después primero vamos a abarcar la parte de carga y luego la de administración yo suelo hablar muy rápido así que cualquiera puede levantar la mano o pararme y retrocedemos o me frena o me baja un cambio carga en este caso siempre que entramos con un usuario que pertenece a un efector siempre nos va a limitar a ese efector no podemos cargar sobre el efector centro de salud o hospital de otra persona a la hora de cargar siempre antes de iniciar esta carga cuando lo explicamos al referente que vaya a cargar siempre con la historia clínica en mano poder revisarla chequearla antes porque muchos se topan con datos que se van agregando luego a la historia que bueno que nos complican después poder agregarlos por ejemplo COVID el tema de personas que tuvo COVID que se lo agregamos hace poquito porque se transformó en un indicador de una meta cumplida en el programa lo podemos añadir como también se puede una vez cargada la persona se puede cambiar el estado de si vive o no acá básicamente y lo ven sencillamente son los datos nominales de la persona ponemos un DNI vamos a la prueba vamos a ir con el mío si yo quiero avanzar lo que hace acá el sistema es buscar y acá me encontró ¿por qué? porque yo ya estoy nominalizado como esta plataforma se usa tanto para el programa sumar como para con redes lo que hace es cruzar esos datos siempre y cuando coincidan porque puede ser que alguien lee R y ponga mal un DNI entonces no va a coincidir y cruzar los datos y acá me encuentra puede ser que esté en redes puede ser que esté en suma y en redes no generalmente sumar en la parte nominal como abarca mucho más tiempo trabajando y muchos otros objetivos más tiene una base nominal mucho más grande que era nuestra que sigue creciendo porque somos un programa joven todavía más allá que tenemos como 10 años estamos ahí en la carrera en este caso que acá me me encontró yo puedo actualizar datos y me va a completar todos los campos hacia abajo si no me hubiese encontrado directamente está todo en blanco y lo tengo que llenar yo manualmente aprieto en actualizar datos y bueno en este caso me bloquea todo ¿por qué? porque yo ya pertenezco al programa ya me encuentro dentro del programa nominalizado entonces no me deja editar si me deja editar el domicilio ¿por qué? porque el paciente como dijo Jacqueline antes puede estar en un lugar y migrar a otro entonces yo si me por ejemplo como dice acá abajo me empadronaron con un actual domicilio en San Javier no sé si muchos conocen es un pueblito a 20 kilómetros de Viedma y ponele que después me mudé no sé a la ciudad en este caso como parecía antes Sargento Cabral acá arriba ahora me lo cambió porque me rellenó los datos pero antes aparecía Sargento Cabral que es el efector con el sueldo que yo ingresé no me va no me va a modificar el el empadronamiento anterior sino lo que va a hacer acá es decirme que modifique el domicilio Sargento Cabral es un efector un centro de salud de la localidad de Viedma ya digamos zona céntrica no tan centro pero ya dentro de la ciudad entonces lo que puedo hacer yo es modificar el domicilio esto para los que viven por ahí en el valle lo van a ver muy seguido por el tema de de mucha población golondrina época de temporal acá ocurre en la zona Idevi entonces la gente migra mucha gente de afuera viene bueno si hasta acá está todo claro esta es la parte nominal lleva datos de nacimiento dirección en el caso de que esto es importante en zonas rurales o muy lejos de la ciudad tenemos latitud longitud bueno continúo con la parte de clasificación una vez empadronada la persona si obviamente es crónico está diagnosticado por un profesional como un médico pasamos a la parte de clasificación ponemos cargar ponemos el DNI acá me encontró lo muero Francisco lo apretamos ok bueno de arriba para abajo empieza dándome un resumen de uno de los datos que yo puse en la parte nominal me remarca la fecha de empadronamiento que en esto no me voy a detener mucho porque creo que no va a ser el caso de ustedes me recuerda el efector sobre el que estoy trabajando el usuario mío y fecha de clasificación esta puede servir ¿por qué? porque la fecha de clasificación va a ser aquella en la que el profesional de la salud diagnostica al paciente como crónico a partir de equis fecha vos sos pasas a ser hipertenso y o diabético clasificación Jacqueline comentó antes que había varios tipos de clasificación tampoco me voy a detener mucho en esto le voy a presentar nada más que una que es la bajo programa que es la que maneja casi totalmente nuestras dos trazadoras que son los hipertensos y los diabéticos entonces una vez que elegimos el tipo de clasificación lo que hacemos es continuar con qué patología tiene esto es sencillo esto es la agregatura DMT porque diabetes mellitus es tipo 1 sí o no es tipo 2 sí o no es hipertenso sí o no la plataforma también es joven está en corrección entonces hay ciertas cosas que todavía estamos corrigiendo esta parte de acá está bloqueada por lo que no hace falta poner ningún dato y fecha última de cita acá generalmente ponemos como comentó Jacqueline antes el tema de que tratamos de que se mantenga un control constante al crónico al menos de un año o alguno depende de la filosofía de alguno cada seis meses un laboratorio acá está para poder clasificar a una persona para nosotros admitirle el dato de clasificación de ingreso a la plataforma a las personas es que para poder diagnosticarlo tiene que tener un seguimiento un control en el último año la persona entonces de la fecha hoy 1 de diciembre a 1 de diciembre a 1 de diciembre de 2021 esta persona tiene que tener un control en historia clínica registrado es como para achicarle el margen y mantener la presencia de la persona en el centro de salud entonces como que y también el incentivo de las compras como decía Jacqueline del refuerzo en terreno entonces vos si no podés ingresar datos no tenés un desembolso entonces apostamos alentamos a las personas a que puedan mantener el control de los crónicos para que tener un retroactivo una vez ingresados los datos acá me voy a poner yo como prueba a ver acá que últimamente le estuve dando mucho a la sal vamos a poner que si estuve acá bueno 1 de ahora y guardamos ah perdón faltó acá vamos a decir que hace la fecha de clasificación es la fecha en la que el médico diagnostica o lo pone de forma lo expresa en la historia clínica y dice a partir de acá sos hipertensivo siempre siempre nos manejamos con que el médico haya diagnosticado a la persona sí o sí y todo es legal todo va con firma y fecha es uno de los de los puntos en los que tenemos auditoría en los que son muy rigurosos que todo tiene que estar firmado y sellado por un médico tenemos los datos vamos a guardar y acá podemos ver que dice que se guardó el dato correctamente posterior a esto sigue todo el control de la persona acá dice un parate en la parte la persona puede emigrar como dijimos antes entonces se puede empadronar no sé en el sargento cabral o vamos a ponerlo no sé en Viedma y dos años después se fue a vivir a Menucos y le agarró una diabetes bueno en Menucos se puede clasificar entonces se puede emparronar en un lado clasificarlo en otro y si sale de gira de vacaciones se lo puede controlar en en todos lados y se lo puede cargar desde cualquier punto de la provincia porque ya todos los centros de salud y hospitales tienen acceso y un usuario para cargar los datos estamos en la parte de carga de seguimientos vamos a poner mi DNI permiso acá me encontró damos cargar ok bueno de arriba para abajo me pone los datos de la persona del paciente me dice cuando fue clasificado que como dije antes y como dijo Jacqueline es la fecha de diagnóstico de la persona de cuando inició el tratamiento o el médico lo diagnosticó con la patología o las patologías como vieron antes hay varios tipos de clasificación acá también me los pronuncia en este caso esto con bajo programa y también me da una guía del último seguimiento porque obviamente hablando de una persona crónica va a aparecer figurita repetida entonces va a estar por lo menos una vez al mes retirando la medicación fuera de los controles que se puede llegar a dar hasta diariamente ¿no? entonces esto es como una guía de decir bueno tu último seguimiento fue en tal fecha y no se extrañen porque hay personas que no solamente he cargado acá hay personas que hace años que nos aparecen directamente no aparecen ni en historia clínica porque nos acercan a un centro de salud ni a un hospital y esto se acrecentó con la pandemia ya que presentaban como grupo de riesgo también a los crónicos entonces nos vuelve a aparecer el centro de salud con el usuario que estamos trabajando fecha de consulta ¿cuál va a ser? el control hoy fui me atendí y me tomaron no sé la presión me hicieron un control de glucemia cualquier cosa como vemos acá que puede ser una molina glucosilada que se toma a través de un laboratorio un índice de masa corporal que es un IMC una consulta con el intrusionista todo eso puede conllevar lo que es un seguimiento una consulta y es la fecha en que se realizó también como dije antes entra lo que es la dispensa el retiro de medicamentos también tomamos la realización de una receta siempre hablando de lo que sería un crónico ¿por qué? porque esto también habíamos achicado acá el margen de error porque muchas veces nos cargaban o querían cargar datos como por ejemplo un PAP y un PAP a una mujer hipertensa no nos hace porque no hace a la patología si a la persona pero no interesa ya porque vamos sobre las dos trasaduras que son las dos enfermedades pero un PAP a una hipertensa no si puede ser un fondo de ojo por la diabetes más que nada un laboratorio que un laboratorio puede ser pedido al crónico por otras cuestiones pero puede incluir también el control a la patología medicación todo lo que puede llegar a tomar un crónico menos esto también son cuestiones del programa serían cobertores gástricos ¿no? omeprazol ranitivina que creo que no se hace más que son generados a partir de la ingesta de estos medicamentos pero eso no no entra entonces uno puede decir bueno hoy fui a un centro de salud me tomé la presión me pesaron me midieron me hicieron hemoglucotés y retiré media farmacia o quiclean todo y yo puedo guardarlo y listo ya se me cargó el control esto a partir de que yo voy quicleando en alguno de estos puntos se me va destrabando acá voy a destildar para que vean ves hemoglucotés pueden ver como acá se movió en blanco para poder llenar este campo igual que presión acá la altidad baja no me deja si clickeo tuqui ahí está y me deja podemos decir quien fue el profesional de la salud que generó ese control y podemos poner el nombre y apellido qué pasa si por ejemplo un diabético un año después se vuelve hipertenso en este caso lo reclasificamos en esta zona acá tenemos esa parte de reclasificación clickeamos ponemos cuál fue la patología adquirida y ponemos la fecha en que la adquirió que por lo general suele ser la misma de la fecha de consulta pero muchas veces no coincide y suele ser previa bueno en este caso también no voy a guardar el dato pero de haberlo se pone guardar y lo guarda bueno voy a hacer una aclaración todos los datos que los equipos de salud desde ya sea un administrativo un agente sanitario un enfermero que cargan en nuestra plataforma surgen de la de la historia clínica de cada paciente del registro de entrega de medicación en muchas ocasiones y del registro de enfermería de ahí surge el dato no es que lo sacamos así de nada el registro está en cada centro de salud cada centro de salud y cada hospital hace la carga en la plataforma de lo que tiene en papel ahora estamos en un proceso de cambio en muchos centros de salud y muchos hospitales que se está pasando desde el papel a la digitalización entonces estamos también nosotros acomodándonos a esos cambios pero todos los datos surgen de ahí y de cada centro de salud y de cada hospital eso es verdad hemos hecho trabajo de hormiga todos estos años en no enfocarnos solamente en la historia clínica porque el paciente no no pasa solamente por la historia clínica pasa por una farmacia donde hay un registro en papel como decía Jacqueline recién estamos pasando a la parte digital donde algunos hospitales de la provincia que son los de mayor complejidad recién están empezando con la historia clínica electrónica y donde es más fácil ubicar los datos porque es cuestión de escribir y filtrar pero hasta el día de la fecha mayormente sigue siendo todo papel los datos los sacamos de la historia clínica los sacamos de la entrega de medicación que se registra tanto a través de una enfermera en su registro diario como en la ficha individual por persona que puede llegar a tener farmacia cada también todos estos años trabajando no ha visto de que no hemos encontrado con que cada centro de salud cada hospital así sean de una misma localidad son como un mundo aparte cada uno se adapta a un trabajo una forma de trabajar distinta las personas y demás bueno aparte de carga si está clara hasta acá son datos es muy sencillo queríamos hacer como un repaso general por cómo cargan y cómo carga cada centro de salud cómo lleva adelante el empadronamiento clasificación y seguimiento para ahora pasar a la administración de estos datos que carga cada centro de salud y cada hospital de qué hacemos con esa información que surge de toda esta carga y ahora les va a mostrar cómo se administran estos datos bueno como les dije antes cada punto tiene una administración de los datos que se cargaron sobre cada uno de ellos empezamos por la nominalización vamos a empadronamiento vamos a administración bueno para empezar no voy a arrancar por arriba voy a arrancar por el medio como recuerdan les dije que tanto sumar como redes comparten la base nominal de las personas por lo que acá podemos hacer un pequeño filtro de decir bueno quiero ver qué personas tienen sumar y puedo poner sumar sí redes no son dos programas diferentes a veces no tomamos prestados personas de uno del otro entonces yo puedo trabajar con los datos del otro solamente hablando de lo nominal por ahora voy a correr esto esconder acá bueno esto es sencillo solamente cada usuario va a poder trabajar del efector con sus datos como dijimos antes no puede observar del otro y esto es cuestión de filtros yo puedo buscar a alguien acá por ejemplo voy a buscar a mí y no aparezco ¿por qué no aparezco? a ver si recuerdan porque yo estoy empadronado en San Javier hoy cuando yo me busqué no aparecía porque ya estaba empadronado en San Javier pero si yo me voy a clasificación la muestro rapidito ahora vuelvo yo no estaba clasificado en San Javier en San Javier claro y no estaba clasificado directamente entonces me clasifique en San Reginto Cabral estando empadronado en San Javier y ahí aparezco bueno vuelvo el empadronamiento entonces yo quiero trabajar con la parte nominal de mis personas por ejemplo yo siendo usuario de un centro de salud que tiene a cargo cierta población en su radio vamos a suponer que la tengo toda cargada yo voy a poner bueno para empezar puedo buscar por fecha de carga o fecha de empadronamiento la fecha de empadronamiento yo generalmente lo que trabajamos siempre es por fecha de carga la de empadronamiento y no quería entrar en este tema pero bueno voy a tocar un segundo la fecha de empadronamiento se maneja de dos formas tenemos cuando no es crónico y cuando es crónico cuando es crónico que ya vamos a cargar por primera vez de la persona se pone una fecha y cuando no es crónico se pone una fecha de última visita al efector es hasta ahí pero yo a partir de acá yo diría que ustedes al trabajar con esta plataforma manejen solamente la fecha de carga entonces fecha de carga desde hasta esto lo usamos mucho nosotros para ver que están haciendo los demás entonces podemos revisar si por ejemplo si por ejemplo en el mes de noviembre o en el 2022 la gente cargó entonces vamos a poner 1 del 1 del 2022 a la fecha ponemos buscar bueno este es el total en el sargento cabral de personas que se cargaron tanto redes como sumar sí en el caso de que queramos conocer si el centro de salud está activamente trabajando con la plataforma pero si lo pensamos como una estrategia podemos pensar de qué personas nuevas se acercaron al centro de salud en este periodo de tiempo esta población comenzó a acercarse al centro de salud y antes no estaba contemplada también como decía antes podemos actualizar a las personas tengo el palito esto por si adquirieron COVID o por si fallecieron entonces yo creo que puedo hacer un filtro de a ver cuántas personas fallecieron ninguna tenemos una expectativa de vida entonces volvamos acá también puede establecer una edad sumar tiene un poco más de población a cargo y por la que agrupa en su programa porque nosotros desde el programa redes abarcamos desde los 6 años el embarazamiento y sumar desde que nace bueno si quieren establecer una edad porque quieren no sé están interesados nada más que en un margen de grupo etario lo pueden poner vamos a ponerle los 30 años o de 30 a 40 y nos lleva a 35 personas no sé cuántas eran antes 200 y pico entonces este sería nuestro número de personas ahora no sé querés ver nada más lo que está en redes seguramente solamente los que estén en redes van a ser crónicos porque más allá de que podemos empadronar de que podemos nominalizar a toda la población a cargo hacemos más hincapié en los crónicos 17 personas tenemos empadronadas que pueden estar o no clasificadas esto también podemos filtrar bueno y esto quiénes tuvieron COVID si apretamos hay alguno ninguno bien siempre es filtro buscar filtro y buscar ahora porque me trajo menos ah no había hecho el entero filtro bien ahora con este grupito de personas yo lo que puedo hacer es bueno tengo que descargar este padrón y me lo descarga en formato Excel de la misma forma antes de pasar al Excel se maneja los demás puntos lo voy a ver rapidito administración de clasificación acá ya vamos a trabajar directamente con nuestros crónicos van a ver los otros tipos de clasificación pero no lo vamos a tocar yo diría que de última para achicar el margen a lo que ustedes quieren vayan a bajo programa entonces trabajen nada más con los bajos programas también podemos buscar a la persona porque a veces no interesa ver nada más que una persona y esto es lo mismo ponemos desde hasta que se cargó la persona no significa de cuando que diagnóstico tenga sino que desde hasta también podemos poner si tiene COVID y si no tiene seguimiento ¿qué significa esto? muchas veces nos cargan personas que no tienen seguimiento o porque es un crónico actual hay mucha gente que trabaja y carga datos en el día a día entonces hoy el médico agarra hoy atendió uno lo diagnosticó le avisó al referente de carga en el centro de salud el centro de salud agarra rapidito de historia clínica y lo carga en la plataforma hay algunos lugares que se manejan así otros que se manejan con otros tiempos y te cargan 20 pacientes nuevos en un mes o cada dos semanas son los tiempos y la organización de trabajo de cada lugar de la misma forma fecha de clasificación de último seguimiento son otros tipos de filtros pero yo recomiendo y con lo que yo me manejo siempre es la fecha de carga y también para manejar un rango etario seguimientos acá voy a descargar uno así ya después también se los muestro vamos a poner también bien voy a descargar vamos a ponerle crónicos y seguimientos acá se hace más extensivo porque como saben un crónico te puede pasar no solamente una vez por la medicación si es que se llevó todas esa vez si no te va a pasar 20 veces sino que puede ya aparecer cada vez que tenga un episodio que se sienta mal cada dos días cada tres días si se tiene que hacer un mapeo puede ser muy constante la presencia de un crónico en algunos casos en los centros de salud u hospitales acá se maneja de la misma forma la parte de los filtros un desde un hasta Francisco ¿puedo preguntar algo? sí respecto a las cargas que comentaba del programa ¿hay un referente en cada hospital o centro de atención? ¿está encargado digamos? sí a veces van variando porque pueden llegar a cambiar de de trabajo o los mueven de zona pero sí siempre hay un encargado de alguna persona que cargue los datos tenemos de todo tenemos desde agentes sanitarios administrativos hasta directores de hospitales cargando así que hay varios que se copan con el trabajo y le encuentren la finalidad del trabajo porque trata de conformar padrones de tus personas crónicas claro perfecto y otra consulta respecto a que pusiste como la búsqueda y un filtro el tema del COVID o sea la pregunta es media pero hace rato que no se hisopa o sea ¿cómo podemos determinar que tuvo o no COVID? no el que pasó por acá que nosotros lo hemos choqueado de otro padrón que fuimos adquiriendo una larga historia pero que fue un padrón compartido del CISA que es el Sistema Nacional Sanitario Argentino ahí hicimos un gran filtro y todo el que apareció que nosotros por lo menos tenemos empadronado con COVID tuvo COVID y bueno eso después se va a medida que se fue y fue en un momento que se precisó porque fue un lineamiento y un indicador a cumplir el programa si vos te cruzas en la historia clínica que tuvo COVID hoy en día también lo podés añadir pero todo tendría que estar registrado en la historia clínica la unificación de toda la historia clínica para cada redundancia de la persona o del paciente perfecto dale gracias no de nada Jackie ¿Ibas a decir algo? sí que en realidad tenía que ver con un cruce con el sistema de vigilancia del ministerio y que los que tuvieron COVID están en sus historias clínicas figura que tuvieron COVID son esas personas son las que marcan las que marcamos y marcan la gente en la plataforma primero porque el COVID afectó de una manera tremenda a las personas con enfermedades crónicas no transmisibles y son las que se alejaron más del sistema de salud entonces por eso el programa apuntó a ese tipo de población y reforzó los indicadores y los lineamientos de trabajo en función a volver a captar a esas personas con enfermedades crónicas no transmisibles que tuvieron COVID y que tal vez el tener COVID agravó aún más su patología y ya que estaba quería consultar cómo se podía poner en el filtro la búsqueda del año de la pandemia del 2020 a ver si hubo cargo o no para viste que puso recién este año y hubo una cierta cantidad de carga y digo bueno quería ver si se podía hacer el ejemplo en el 2020 y eso que era jugar con los filtros si claro si se puede hacer la búsqueda ahí y se acercaron justamente los enfermos crónicos al hospital y tendría que aparecer obviamente menor cantidad de gente y también lo que nosotros siempre hacemos hincapié en este tip en esta herramienta principalmente en que más allá que a nosotros nos permite tomar datos para cumplir con metas nacionales es una herramienta de cada centro de salud y de cada hospital cada uno va a ir viendo a través de los filtros puede hacer un monitoreo de toda su población a cargo si es la esperada que tiene si las personas con diabetes son las esperadas en relación a la cantidad de población atendida las personas con hipertensión quienes no se acercaron más al centro de salud y volver a captar a esas personas cada centro de salud y cada hospital va a establecer la estrategia que quiera y que le sea necesaria en función de los datos que surjan pero para eso es necesario obviamente tener actualizado el sistema claro perfecto bueno administración de seguimientos acá donde se hace extenso como dijimos por la cantidad de seguimiento que puede llegar a tener una persona un crónico y volvemos a lo mismo la misma forma de aplicar los filtros acá de última no sé cómo van a querer trabajarlo ustedes pueden ya trabajarlo por ahí por DNI depende de lo que les ponga porque acá va a abarcar todo si yo te pongo acá qué fue del 2022 esta es la otra parte hay muchos lugares hay referentes de carga pero no significa que estén constantemente cargando eso es cuestiones internas nuestras pero se trata y se alienta para que como ustedes vean y como decía parte digital con la que mejor podés trabajar yo siempre cuento la anécdota de una vez que justamente en este mismo centro una médica agarra a la administrativa y le dice quiero saber qué diabéticos no tienen un laboratorio hecho en el último año y qué hizo la administrativa agarró el cuadernito de laboratorio y se puso a sacar a ver quién lo tenía todo escrito si tuvieran actualizado el día esto sacarías enuncian también quiénes son los que tienen un laboratorio y quiénes no acá para checar el margen porque te va a traer un montón 258 personas acá podés alinear a través del DNI te lo acomoda pero como el margen es demasiado podés decir bueno vamos a checar a solamente el mes de enero hay quien apareció después de las fiestas nadie bueno no 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 vino nadie tanto de vacaciones vámonos a abril 04 01 del 04 2022 yo también también tampoco qué hay en abril semana santa también de vacaciones vámonos a a ver entre mayo y ahora el 10 bueno y la mayoría de los registros siguieron acá entre mayo y el 10 para no ser tan específico se desgeneraron se desgeneraron se cargaron estas consultas acá pueden ver esto es algo que no resalté anteriormente fecha de consulta fecha de carga acá ya nos dice cuando fecha de carga es cuando se cargó en la plataforma el dato que es con la que trabajamos y fecha de consulta es la fecha de su consulta ¿se entiende? entonces a ver creo que alguien está haciendo una pregunta ah no Jack compartió entonces voy a decir bueno pero quiero ver fecha de seguimiento que sería quién es no un seguimiento viejo por ejemplo de febrero porque esto es la otra y la tema de organización de la gente cómo van cambiando los referentes de carga porque pueden ver que yo busqué algo en febrero que no se cargó nada pero había un seguimiento en febrero se cargó tres meses después pero hubo la gente va entonces y bueno pero ¿qué seguimientos hubo entre mayo y 10 es octubre y ponés fecha de seguimiento y tenemos que hubo 93 seguimientos de personas sobre el centro de salud estos son filtros es sentarse y jugar ver qué te sale tener bien claro qué es lo que querés es y primordial para aplicar los filtros decir bueno hay que me sale con esto hay que me sale con el otro yo les recomiendo por una cuestión por una cuestión de de cómo trabaja la plataforma y que son muchos los datos porque además de lo que son las columnas son muchos datos cruzados en filas no hagan exportaciones mayores a 100 porque se les puede trabar la plataforma y en la la plataforma que les dejamos que les dejó Jacqueline con el usuario de consulta consulta está limitado a esto porque bueno trabajando con estos datos y a nivel provincial son es mucho el tráfico de datos y bueno está limitado a eso así que lo van a poder si quieren sacar 5000 registros lo van a poder no lo van a poder hacer pero el sistema se los va a aceptar y se los va a trabar entonces trabajen con no registros de no más de 100 resultados vamos a dejar de compartir vamos a abrir el padrón un segundo ¿cómo vamos hasta acá? bien bien bárbaro perfecto Francisco el Excel este es el Excel de la parte nominal viste que hoy que hoy temprano descargamos de la parte de empadronamiento nos da esto vamos a ordenar un poquito tenemos hay ciertas columnas con datos que me sirven a nosotros nada más que me sirven a mí porque yo estos datos los subo al sistema SISA y tienen que estar bajo ciertos códigos entonces esto por ejemplo usted acá tiene que jugar con los datos que a usted le interesen entonces esto a usted no les va a interesar permítanme los borro como por ejemplo esto este ID es lo que acabo de borrar esto para que lo sepan nada más es el tipo de documento uno es para DNI como dos es como para lo que se usaba antes libreta cívica es nada más que el tipo de DNI vamos a borrar este espacio en blanco bueno tenemos el DNI tenemos el apellido tenemos el nombre sexo fecha de nacimiento la calle el número de la casa el piso y el departamento si corresponde la localidad provincia con número 16 otro código que me piden yo para poder subir los datos igual que cada defector cada centro de salud puesto sanitario y hospital tiene su su código para SISA esto lo podemos borrar es para Río Negro fecha de empadronamiento que generalmente cuando la persona es una persona común y corriente o sea me refiero a que no es ni diabético ni hipertenso va a tener la última fecha de cuando se acercó al establecimiento de salud sea hospital puesto sanitario o centro de salud nos indica el espector y el tenemos este lado si la persona está clasificada estos son datos que yo quise que me los repita en todas las exportaciones porque necesito visualizarlo de no estar clasificada esta persona no aparecería nada acá pero por ejemplo de estar clasificada también nos pone si tuvo un último cuando tuvo el último seguimiento si es que lo tuvo como ven acá no lo tuvo vemos la edad y si fue COVID positivo acá está vacío por lo tanto no es COVID positivo sino diría sí y es esto sencillamente son los datos nominales de la persona con los que pueden llegar a trabajar generalmente está bueno trabajarlo por el grupo etario vamos a cambiar de Excel para no estar compartiendo hasta acá un segundo crónicos acá acá donde se arma un poquito la confusión bueno acá que me pegué para no entrar y salir de los Excel este Excel que es el de crónicos no sé si lo van a trabajar es similar al anterior tenemos iniciamos con el DNI de la persona el apellido de la persona ustedes pueden trabajar en cómo quieren estar ordenados si por número de DNI si por alfabéticamente yo puedo tocar acá y va de la A a la Z acá están en juego las habilidades del Excel que tiene cada uno pero bueno tenemos los mismos datos dice el DNI el apellido el nombre sexo fecha de nacimiento dónde vive los datos que son para mí para poder subir al CISA tenemos la fecha de empadronamiento la fecha de clasificación que como dije antes igual tengo entendido que a usted se le acercó se le hizo llegar un manual de cómo se utiliza esto la fecha de clasificación que era la fecha de diagnóstico de la persona si es diabético tipo 1 no si es tipo 2 lo mismo hipertenso y acá ya entramos en juego con estas columnas que hacen a los otros tipos de clasificaciones que no las tengan muy en cuenta las voy a borrar así achico el espacio el tipo de clasificación como dijimos antes fecha de último seguimiento si es que tiene y detenerlo cuando fue la edad por ejemplo que a vos te interesan que obviamente la edad pudiste haber sacado antes pero después lo podéis ir cortando y decir bueno quiero los de 50 en adelante el efector acá vamos a agrandar tuqui acá cuando nos trae también nos trae a los que fallecían entonces podemos decir bueno a ver quiero todos los vivos o quienes fallecieron reclasificados si recuerdan esto nos trae porque podemos clasificar a alguien posteriormente puede adquirir una patología que eso se reclasifica en los controles de seguimiento si se acuerdan acá no nos pasa a marcar si a futuro se lo reclasifica y se tuvo COVID en este caso tenemos dos no sé con cuántos datos van a trabajar no sé si Jacqueline que haga una distinción sobre la parte de seguimiento que querés que extraiga pero en lo que es seguimiento van a ver un Excel exactamente igual más extenso todavía porque va a tener una columna por cada punto van a tener una columna para DNI iniciando DNI toda la parte nominal de la persona y después qué se hizo una TA un laboratorio glucemia peso talla índice de masa corporal retiró la lapril retiró meformina retiró glima en clavida entra todo y a la vez también nos trae un par de datos de la persona si es crónica qué patología si fue reclasificado no sé si querés que saca un padrón de eso para que lo miren saca uno de seguimiento y en seguimiento lo que uno puede ir tomando es jugando con el dato y viendo qué es lo que busca o haciendo un análisis de la información como por ejemplo no sé quienes hace un año no se realizan un laboratorio o hace más tiempo capaz que hace un montón de tiempo no tienen un laboratorio actualizado quienes vienen retirando medicación y nunca pasaron por un control cada uno va a ir encontrando el filtro o la información que necesita a partir de ahí los centros de salud y hospitales en relación al trabajo de esa información establecen estrategias de acción o para controlar estas personas para vieron que en una de las en esta en este excel dice sin seguimientos de estas personas fueron clasificadas tienen la patología y no se acercaron más al centro de salud puede ser que estén yendo a otro centro de salud o a otro hospital una característica fundamental de nuestra provincia que es derivadora por eso nuestra plataforma fue como modificándose en relación a la realidad provincial del sistema sanitario entonces es probable de que yo me me atienda en guardia mitre pero para otro tipo de prestaciones es necesario que me deriven a viernes por ejemplo para especialista una diabetóloga por ejemplo hay en Viedma y no hay en guardia mitre entonces lo que nos permite es seguir a ese paciente que sigue estando dentro del sistema de salud recibiendo atenciones en distintos efectos y ahí se va cumpliendo nuestras metas que por ejemplo ahí se genera interconsulta con una referencia contra referencia que nunca la hacen bueno pero va a ese se genera el primer seguimiento o un seguimiento control con un médico que lo lo deriva y se genera la pendillita con la referencia y contra referencia se ve el seguimiento ahí bien ahí bueno exporté el seguimiento y tengo todo o sea van a ver el apellido son un montón de registros yo acá pude sacar más de 100 pero como pueden ver estoy pasando rápido y arriba del todo tenés todos los datos entonces podés ver la persona cada una de estas vamos a borrar esta acá si yo sacara por lo menos con mi usuario general podría ver por dónde pasó la persona no solamente por Sargento Cabral porque capaz que esta persona fue el Sargento Cabral se atendió con el médico se tomó la presión pero eligieron que no tenía enalapril entonces fue a otro centro de salud a buscar el enalapril o al hospital si yo ordeno acá por DNI para ver que me va repitiendo tengo dos de esta persona tengo varios más de esta y así y como les dije antes acá es todo lo mismo parte nominal DNI apellido nombre cuando pasó por el efector a hacerse lo que se hizo que puede ser algún motivo de seguimiento que fue una glucemia y si fue una glucemia una tensión arterial y si se la tomó están los datos acá de la alta y la baja pasó a retirar medicamentos Rosartal la sorpresa enalapril retiro esto vamos a encontrar que por ahí algunos retiran de más aspirina enalapril deformina simbastatina enalapril podemos ver que acá se realizó un IMC laboratorio peso y estos datos ven acá los vamos a utilizar más adelante 148 esto bueno les dice acá arriba que son esa ya cruza de columna y fila la alta la baja colesterol total glucemia hemoglobina glucosilax se toma a partir de los laboratorios el peso el IMC y la fecha del examen porque lo que es para redes para el programa no tomamos como la fecha del laboratorio sino la fecha de cuando el médico evalúa el laboratorio entonces si vos te hiciste el laboratorio un 15 un día 15 para nosotros no es esa fecha la consulta sino la fecha se pone el 17 que le llevaste ese laboratorio al médico y el médico evaluó ese laboratorio entonces por eso además tenemos para poder añadir la fecha de cuando se realizó el laboratorio diferente diferente a la de la consulta acá este numerito que vemos acá es la de la edad y bueno tenemos el tipo de clasificación otros datos más interesantes a la persona para no tener que andar fijándonos en la plataforma a ver qué era qué patología tiene acá nos dice la persona que cargó el dato o sea que realizó el dato perdón la consulta o que entregó el medicamento y el nombre de ese profesional son campos que se llenan campos que después exportamos y datos con los que trabajamos así que no es más que eso si tienen alguna consulta también tienen un manual como dije antes que se les hizo llegar que nos pasamos creo que un año puliéndolo hasta que creo que le funcionó o que se dio a entender al menos pero bueno tampoco por ahí no sé espero que entiendan esto la primera por más sencillo que parezca ¿hasta acá? Eddy no sé cómo estuvo perfecto según mi punto de vista fue hiper claro este yo me desayuné de muchas cosas porque las conocía de arriba así que lo entendí así que yo lo entendí espero que los demás lo hayan entendido y le resulte útil sobre todo a los residentes creo que es un material excelente la verdad que hay una disposición de un material para uso sanitario que yo creo que está un poco alejado pero suba aprovechado en los niveles locales es como que a veces las asociaciones hay que cargar datos para juntar plata y en realidad la base de datos sirve para que el nivel local use los datos para montar políticas locales de salud por eso me parecía bastante interesante traerlo a este curso como algo aplicado es decir estos programas nacionales más allá de que además ponen mucha plata para equipar a los centros de salud y no solamente a los centros de salud sino que colaboran en muchas cosas hoy día toda la línea azul tiene ecógrafos gracias al programa redes hasta el último de los hospitales entonces más allá de eso de la plata digamos del bill metal que bienvenido sea la verdad que hay un material sanitario que realmente si el nivel local le diera el uso adecuado podría hacer un seguimiento perfecto de su población porque entre sumar y redes deberían tener a toda la población a cargo del centro de salud podrían conocer a toda su población dependiente digamos y además de eso a quienes están enfermos con esto se pueden hacer estudios de cohorte de casos y controles hacer estudios transversales y sobre todo identificar a los pacientes y seguir la verdad que lo felicito me encantó no sé si alguien tiene alguna duda perfecto entonces vamos a hacer lo siguiente yo tendría eh de otra un saludo un saludo Gracias.